Envijas amando Dios, te lo voy a demostrar, María que llevo yo, María monte a la mar, María que te expusia, te mira de arriba abajo, tú te embalas y te repusias, y sigue con el abajo. A la barbaría, a la barbaría, pero la María te vuelve a mirar, y tú que le gritas, y tú que le gritas, a la barbaría, a la bimbomba. Si vuelvo a la India, que no volveré, algo de mi vida, aquí dejaré. Que no te confundas, que no, que no te equivoques, si amas, ni vamos de moro, ni estamos malas, somos malas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!